La inteligencia del Reino Unido dice que la postura de Prigocin evoluciona hacia un desafío a amplios sectores del gobierno ruso, tanto así que podrían lograr incluso realizar una especie de golpe silencioso en el Kremlin. Los servicios de inteligencia del Reino Unido señalaron que la retórica que mantiene el jefe del grupo Prigocin evoluciona ahora a amplios sectores que ya se sienten desafiados y que parece que quieren hacer algo al respecto. No por gusto se había dicho ya, o él había dicho, de que el ministerio ruso había mandado a dar de baja a todos los del grupo Wagner, a desaparecerlos. Y es que el ministerio de defensa ruso reclamó que los miembros de formaciones de voluntarios como el de Wagner tenían que firmar un contrato. Por supuesto, esto era respaldado por el presidente ruso Vladimir Putin y así iban a tener que rendirles cuenta al Kremlin. Pero el grupo Wagner se echó para atrás y no solamente hizo eso, comenzó a realizar críticas y según la inteligencia británica, se cree que ahí no va a quedar todo, solamente en las palabras no, sino que es capaz en cualquier momento estaría tomando la decisión de ir en contra del ministerio ruso. Por ende, tendría que hablar con todas las tropas rusas también y podría entonces realizar una implosión militar. Así lo habría dicho el ministerio de defensa del Reino Unido y es que Prigocín insiste en su negativa pese al apoyo de Putin, más o menos, verdad, a esta medida de que los combatientes tienen que tener un contrato, pero ningún combatiente del grupo Wagner dijo que va a ir por el camino de la vergüenza. Esto, por supuesto, que sigue siendo un insulto para Vladimir Putin, básicamente. Ahora mismo se sabe que Prigocín viene siendo como la espada de Damocles sobre la élite. ¿Y por qué Putin le permite literalmente todavía todo al jefe de Wagner? Bueno, señores, recordemos que él no se sabe muy bien por dónde se encuentra. Él está por diferentes lugares y hay un plan ahora mismo que Putin estaría esperando para ver si Prigocín se mantiene callado, pero internamente se ha dado la orden de que tienen que atraparlo, detenerlo, aunque eso no haya salido a la luz pública. Recordemos que Prigocín parece ser la oposición de Vladimir Putin en este momento. No es la mejor oposición, pero todos dicen que las actividades de Prigocín están teniendo que ver mucho con cualquier tipo de acciones que esté haciendo Vladimir Putin y el ministerio ruso. No se pueden entender los motivos que hay detrás de las decisiones de Putin, ¿verdad? Pero lo que se cree es que Putin tiene miedo y estaría tratando de negociar con Wagner también, con Prigocín, de que si no va a estar en la guerra, por lo menos se eche a un lado. Y también recuerden que esto a veces se trata de dinero para estos mercenarios, pero Wagner por supuesto que no ha recibido ninguna de las promesas de Vladimir Putin. Parece que Wagner lo que va a hacer es una implosión social, va a comenzar a hablar con todas las tropas rusas, va a empezar a realizar una convocatoria de que Putin se ha equivocado, de que Ucrania está ganando y eso es suficiente porque es un ruso quien ya ha peleado contra Ucrania y para algunos es considerado él como un gran patriota, ¿verdad? Y por supuesto se ha dado una orden para que los medios rusos no hablen básicamente nada de Prigocín. Porque dicen que Prigocín en realidad no necesita la política como tal, sino que se trata más de dinero. Estas son las historias que han dado algunos medios rusos sobre lo que está pasando con Prigocín. El Ministerio de Defensa entiende que Prigocín depende por supuesto de los militares para cualquier tipo de logística y que necesitan por supuesto también armamento, etc. Pero ¿qué podría hacer entonces Prigocín? Prigocín solamente necesita armas, infraestructura militar, medicina y ya. Esto es lo que podrían realizarlo. Nadie ha podido detener los insultos de parte de Prigocín porque se cree que Vladimir Putin habría dicho que todavía hay que tener un poco de cuidado. Parece que Prigocín ha podido hablar íntimamente con Vladimir Putin. Él por ejemplo también está amenazando al poder de Putin con el llamamiento a los rusos con un cartel electoral que se vio hace unos cuatro días atrás. Y las encuestas sugieren que Prigocín podría ser una verdadera piedra en el zapato para Vladimir Putin en lo que fueran las elecciones del año 2024. Por supuesto, Vladimir Putin ahora está viendo un poco más allá, no solamente lo de la guerra, sino ahora está viendo cómo puede él permanecer más tiempo en el Kremlin a pesar de todas estas fallas. Por eso se dice que él está buscando básicamente algún tipo de negociación en donde parezca que haya triunfado. Y se cree, por ejemplo, que no solamente es que le van a quitar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Eso es algo que pesa y es muy difícil, pero no es imposible. Improbable, pero no imposible. Entonces le quitarían eso. Eso parece que le ha pesado muchísimo a Vladimir Putin. Le quitan eso para poder seguir siendo un jefe de Estado. ¿Verdad? Porque un jefe de Estado no puede estar siendo buscado por la Corte Penal Internacional. Eso es algo. Con él ya hay una búsqueda. De hecho, hay países que han dicho que donde él vaya lo van a detener. Así que por ahora mismo recordemos que Wagner no tiene ningún papel oficial en el gobierno ni en el ejército. Pero Putin está pensando en su quinto mandato y las elecciones ya están casi a la vuelta de la esquina, se podría decir, en el próximo año. Y Prigozín continúa desafiando a amplios sectores, ¿verdad? Y sigue diciendo que el reclutamiento que ha estado realizando el ministerio ruso y todo lo que ha estado haciendo las tropas rusas no son más que direcciones al camino de la vergüenza. Así que, por supuesto, que hay bastantes problemas entre la empresa de mercenarios y la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Hay que ver hasta cuánto aguanta más Sergei Shoigu. Y hay que ver si es que hay algo que están haciendo por encima de Vladimir Putin. Porque supuestamente dieron instrucciones verbales los funcionarios del FSB para que detenga al Grupo Wagner y su reclutamiento. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias.